Hay la vida de periodista. El otro día, el otro día, jueves 3 de marzo, no sé qué, de repente pasas por la calle y de repente ves un incendio, o ves humo, yo qué sé, pequeñas explosiones, y de repente llaman a la policía, a los bomberos, se presenta la Guardia Civil, un montón de gente allí a corralar la zona, nadie sabe lo que pasa. Y bueno, pues, periodista, pues, publicamos. Hoy se oyen pequeñas explosiones en un local, en la calle y tal. Viene la típica, en el Facebook, solo habéis acertado en no sé qué. Nada más, a ver, las pequeñas explosiones estaban ahí, se oyen, rosita rosa. Yo qué sé de qué cojones venían las puntas explosiones, si eran un bote de spray, si estalló la estufa de pellets, que... ¿Tú crees que a mí me dejan como periodista entrar en la tienda que se ha incendiado atravesando el cordón policial para así informar? Es que la gente se piensa que esto de ser periodista... Van ellos, se ponen detrás de la cinta policial con el móvil y ya está, todo solucionado. Ahora todo el mundo es periodista. Y que si das la noticia rápida, ¿por qué das la noticia rápida? Si la das lenta, ¡ay, que la das lenta! O sea, a nadie le gusta cómo damos la noticia. Hay que informar. Vale. Yo estaba haciendo otras cosas, no me acuerdo qué era, ya era de noche, si yo estaba tranquilamente viendo la televisión y me tuve, a ver, a las tantas... Diez y media de la noche, once de la noche, retuiteando que sabía... Explotaban un... Que estaba la policía en la calle de... Porque salía humo de una tienda. Y me... Comentario en Facebook. Lo único que habéis acertado, si quieres te doy la ampliación tres. Vamos a ver. Fuimos dando las ampliaciones de la noticia según nos daba datos la gente de allí. Y pusimos los primeros, el primer medio de comunicación, la bañeza hoy, en publicar una información. Que tenemos la información que le tienes tú a Bames. Yo no soy Dios, me pregues a mí con cara de Dios. Omnipotente, todopoderoso, para poder ver qué cojones ha estallado dentro de una tienda en una calle. Yo qué sé. Tú crees que a mí la policía me va a dejar entrar. Y tú... Tú sabes que a un periodista... No podemos preguntarle a la Guardia Civil. Porque no nos dejan vivir. Yo no sé en qué mundo vivís. Tú puedes grabar con un teléfono móvil, pero yo no puedo ir con una cámara de fotos. ¿Por qué? Porque tú eres ciudadano normal y yo soy periodista. La diferencia es esa. Si yo voy a hacer una foto, me dicen... ¡Para atrás, para atrás! ¡Ley Mordaza! Oye, que me han puesto las manos a la espalda. Me han cacheado. Y he tenido que ir al juzgado por hacer una foto a unos guardias civiles. Sí que estaban en su trabajo. ¡Ley Mordaza! No sé si has oído hablar de esto de la ley Mordaza. O sea, yo por ser periodista, a ti por ser público ciudadano, nunca te han detenido, ni te han cacheado, ni te han puesto las manos a la... A mí me pusieron 60 euros de multa por hacer unas fotos en el circuito de motos de la patrona, de la carrera de motos. Tú las puedes hacer, no te multan. A mí me detuvo la Guardia Civil. Pues porque no llevaba el peto identificativo. Porque no había... En aquel entonces no había petos. Me tuve que hacer uno yo mismo. Y pagar la multa. Y recurrir. En fin. Y me trataron como un delincuente. Y me pusieron allí, en los grilletes, en las manos, en la espalda, delante de todo el mundo, 20.000 ciudadanos, viéndome cómo detenían al periodista porque quería hacer la fotografía. Y no me pude identificar porque no tenía el pase de prensa. Yo, cuando he ido a sucesos, lo mínimo que me dicen, no me habrás sacado, no me darás a ver, borra esa foto. Entonces imagínate que te fuera un agente de la Guardia Civil y te dice, borra esa foto. ¿Has hecho una foto con el móvil? O sea, nos la jugamos. Nos la jugamos por hacer una foto para daros una noticia. Y damos las noticias con los pocos datos que tenemos. Y como no nos da la información la Guardia Civil, porque solo te da la nota de prensa que quiere mandarte su delegación de gobierno cuando ha pillado a alguien con un gramo de marihuana. Pero hay 400 robos o 40 robos en toda la malduerna y nunca te enterarás. ¿Por qué? Porque tenemos que ir como, tenemos que ir los periodistas como delincuentes. Yo tengo que ir escondido para publicar la información. Porque luego encima vas a hablar con los vecinos y los vecinos no te quieren comentar nada porque eres periodista y lo publicas. O sea, tú quieres que te informe de lo que pasa y no me quieres tú como ciudadano informar a mí de lo que pasa. Y la policía no me informa de lo que pasa y de dónde sacó la información. Pues cuento lo que veo. Pues me dicen, oye, pues hemos oído pequeñas explosiones. Vemos que sale humo. Hay una tienda de la que sale humo. Está la policía, están los bomberos. Uy, qué mal me das la información. Eso es cuando... Oye, que copias pegas. Ojo, copias pegas. Si fuimos los primeros en estar dando la información a las 11 de la noche. Que dejé yo de ver mi serie de televisión favorita por informar a la gente en Facebook que luego encima te lo agradece así. Te doy yo la tercera ampliación. Te digo lo que ha pasado. Pues yo qué sé lo que ha pasado. Como tú sabes lo que ha pasado en Ucrania. ¿Qué haces? Sabes lo que te cuenta la televisión. Igual Putin es buena persona. No lo sabes. No estás allí. Te cuenta la versión de que... Pues oye, tienes una versión. A ver, pues fíjate que maldemos la noticia que se oyeron pequeñas explosiones. Luego me confirmas tú que las pequeñas explosiones que eran de los botes de Sprite. Vale, pues muy bien. Eran pequeñas explosiones. O no eran pequeñas explosiones. Solo habéis acertado en... Pues vete tú con cero euros. Arriesgate a que te detenga la policía. Arriesgate a que te intimiden. Arriesgate a ir a juicio por publicar una foto en la que aparece un agente en mitad de una escena. Que yo he tenido que ir a juicio. Que yo he sido detenido. Que yo he tenido que... Presentar quejas ante la Guardia Civil Bomberos. Hacer una foto que tú la haces desde el cordón policial. La subes al móvil y a ti no te pasa nada. Pero yo soy periodista. Y por ser periodista justamente a mí no me dejan hacer esa foto. O sea, sí, el mundo al revés. Los que tendríamos que informar no podemos informar porque no tenemos libertad. ¿Sabes lo que me dijo a mí un agente de la Guardia Civil? Cuando me identificé y le dije yo soy periodista. Y tú puedes ser lo que seas. Demuéstramelo. Le enseñé la tarjeta. Esa tarjeta de stone la puedo hacer yo. Y me cachearon. Y me revisaron el coche. Y me amenazaron. Me coaccionaron. Presenté una queja al comandante. No sirvió para nada. He presentado el que... A ver, por hacer una simple foto de un incendio en Felechares de la Valería o en Castro con Trigo. O sea, yo tengo que ir, gastar dinero, gastar gasolina, poner en riesgo mi vida. Ser carne de juzgado. Y nadie valora nada esto. Para publicar una puñetera foto noticia. O sea, fíjate el riesgo que corremos. Y a mí me pagan cero. El ayuntamiento de la Valencia, cero. Y los negocios de la Valencia, pues hay 20 negocios. Entre 200 que igual una vez al año o cuatro colaboran con 20 euros. Tú imagínate que te dieran 20 o 30 euros y tuvieras que pagar los 300 de la Seguridad Social. Corriendo todo ese riesgo. Seguro que no lo corrías. Pero bueno, es muy fácil criticar en Facebook sentada detrás del ordenador el trabajo. Yo no voy diciendo, esta tienda vende cosas de los chinos. O cosas de plástico que se rompen. A ver, claro, esto te pone un bazar chino. Una página de Facebook que nadie le critica. Pero oye, un periodista como a una página de Facebook, dando gratis una noticia de algo que te ha pasado para informarte, gratis. ¿Por qué no? A mí no me paga nadie nada. Si me tuviera que pagar alguien el trabajo que he hecho, no tendréis dinero, nadie, para pagarme. Solo el desgusto de ir tres veces al juzgado. Una por hacer una fotografía en la que aparecían dos agentes de la Guardia Civil en un incendio. Ojo, eh. Y no sé si de espaldas. Ley Mordaza. Acordaros. Del PP. Otra por publicar una carta al director de un señor. O sea, tú, claro, oye, hoy cuando tenemos un problema, nos acordamos de llamar al periodista. Solo cuando tenemos un problema. Cuando viene el periodista, oye, dame las 30 eurillos para sacar el periódico, que lo saco todo el año, eh, todo el año. Pero voy cuatro semanas al año. Con cuatro semanas intento cubrir los costes de todo un año trabajando. Y no, no teníamos dinero. En fin, no voy a decir nada más porque, como veis, estoy muy cabreado por ciertos comentarios en Facebook porque es muy fácil hablar. El que copie y pega. Sí, hombre, copie y pego. Pero, el primero en poner la noticia, el primero en subir un vídeo, el primero en cometer lo que estás pasando. Y me estás criticando porque no sé exactamente lo que ha pasado, porque nadie sabe. Pues, oye, la gente barajaba la idea, pues igual la estufa de peles. O igual yo qué sé. ¿Tú crees que yo llamo al cuartel de la policía local de La Bañeza y que, ¿sabes lo que me dicen? No pasa nada. Lo primero que me dicen, no pasa nada. Si son más amantes me dicen, llama al jefe. El jefe viene el martes. O sea, el incendio ha sido el jueves. Es que, el jueves a las 12. Y igual te cuenta algo. Si le interesa contártelo. Llama a su delegación de gobernar para que te digan qué ha pasado dentro de tal... No sabemos nada. Y cuando no te mienten, ¿eh? Porque a mí una redada fallida en la calle Manuel Lizo, esta que va para León, me dijeron que estaban haciendo prácticas. Porque como entraron con los jeos de León y todo ahí a los enfermados y el otro no encontraron nada, la cocaína que buscaban, pues no lo dieron a conocer. Y como la gente lo había visto, y me llamaron a mí, oye, ¿qué ha pasado ahí? Pues digo, voy a llamar, a ver si me dicen. Me dijeron, no, no. Estaban haciendo ejercicios, prácticas. O sea, nos tenemos que enfrentar primero a que nos mientan, luego a que nos... A mordaz, a corralen. Si es que estar de corresponsal de guerra en Ucrania, allí nos pegan tiros, pero aquí crees que estamos con más libertad. ¿Crees que me dejan a mí? Si no me han dejado ni moverme por el circuito de velocidad de la Bañeza. Bueno, ahora sí, ahora ya, desde que pasó aquel incidente, el motoclubo Bañeza no puso petos, daba petos. Y acreditaciones de prensa, pero antes no las daba. O sea, nos tenemos que hacer nuestro propio traje uniforme para publicar una foto para que la veas tú para que luego no compres el periódico. Que, por cierto, con los periódicos yo no gano nada. O sea, que hay gente que dice un club, ¡Oh, no te doy una noticia de que nuestros niños han ganado tal campeonato! ¿Para qué no vendas? ¿Tú crees que alguien me va a comprar a mí un periódico para leer que hay una noticia que el padre tal? ¿Cuántos periódicos has comprado? ¿Tú? ¿Veis las noticias por Facebook gratis? Y luego es muy fácil criticar el trabajo que hacemos. Vamos a hacer. Los periodistas hacemos un trabajo impagable y nos maltratáis. Y lo único que recibimos son que nos insultéis. Por eso no te extrañe que el 90% de los periodistas de España se hayan vendido al poder mediático o político de turno. Y luego os quejáis. ¡Ay, es que, claro! Si queréis prensa libre, pues pagadla. ¡Ay, es que la tele cuenta noticias! Pero ¿quién paga esa tele? El gobierno. Regional, autonómico, el Estado. Entonces te cuenta lo que el gobierno quiere que sepas. O la pagas tú como ciudadano. ¡Ay, es que veo las noticias gratis! Claro, tú ves las noticias gratis, pero entonces te contarán lo que quieran venderte ellos. Lo que es gratis es lo que te venden ellos. Yo he intentado hacer un periódico independiente y para hacerlo independiente he intentado... Voy por ahí pidiéndote 30 euros. ¿Cuántas veces me has dado 30 euros para colaborar con el periódico? Anunciándote. O sea, haciendo... O sea, un anuncio. Vamos, voy a hacer publicidad de tu negocio. Y a través de la publicidad dices, bueno, pues voy a darle a este chico... Voy a colaborar con él para que tenga... Que no tengo ni para comprarme una cámara de fotos, coño. Que no tengo ni para gasolina. Tú sabes el precio que está la gasolina. Dime a mí que me recorra todos los pueblos de la Valverna para hacer un vídeo aquí para YouTube, que por cierto lo hice una vez, para que entreviste a la gente que no te quiera hablar en la cámara. ¡A mí no me grabes, eh! Es lo primero que te dicen. ¡Yo no quiero salir! Tú cuentas esto, pero yo no doy la cara. Esto es el trabajo con el que nos enfrentamos todos los periodistas. Todo el mundo quiere que contemos su problema, pero nadie quiere salir él en la... Porque no quiere... Ah, queda mal tú. Tú quedas mal para que luego esta no se te anuncie. Haz el favor, así. A la Coral del Milionario diciendo, oye, que no nos dejan actuar la Iglesia de Santa María. Y luego te viene el otro. Oye, pero yo no he dicho nada, eh. Y luego el otro te lo entiende mal y no se te anuncia. Y este... No, no lo sancíamos. O sea, yo podía decir, digo, mira, pues... Que me den 6.000 o 6.000 o 7.000 euros el Ayuntamiento y pongo las noticias del Ayuntamiento, es más, ¿no? Y gano dinero. O puedo ir por la calle y publicar las noticias que no quiere... Las que quiere, las que no quiere el Ayuntamiento y entonces me pagas tú. Pero claro, tú no quieres pagarme. Ah, claro, entonces... Queremos tenerlo todo. Luego queremos tener un periodismo libre, pero no queremos ayudar a la gente. Y luego, ya... Yo ya es que no quiero que... Yo no necesito que me ayuden. Bueno, sí necesito que me ayuden, pero... Pero por lo menos me conformaba con que no me insultasen en Facebook que cada vez que intento hacer un favor a los demás publicando algo que a mí ni me va ni me viene. Luego, ay, oye, que yo tengo este problema. A ver si no sacas Emilio en el periódico. Sí, cuando tienen un problema es cuando se te acuerdan de ti y ya has ido 20 años por el negocio y te digo que hay empresas y negocios en la bañeza que en 22 años no se han puesto ni una puñetera vez. Y bueno, yo he ido por bares que luego hay... Oye, que mira cómo está la situación en el COVID, que no nos dejan abrir, ayúdanos, sácanos el reportaje. Y fui y les grabé. Oye, pero cuando he ido por esos bares a... Oye, colabora que yo no quiero ganar. A ver, yo no gano nada con un periódico. 12 céntimos me quedan de margen si se vendiesen todos. Los que no se venden los pago yo y pierdo yo el dinero. Y cuando te pido, oye, tenme el periódico y la barra del bar para que lo vean tus clientes, es que te estoy pidiendo un favor. O sea, yo no voy a ganar nada. O sea, no piensas que me das un euro cincuenta. Si el periódico cuesta imprimirlo uno, 12. Más lo que te doy, gastos de distribución, más papel, más tonel, más tinta. O sea, yo por vender periódicos no gano nada. Pero si me haces tú el favor de tenerme en la barra de tu bar, por lo menos para que lo vea la gente, oye, me estás haciendo difusión. Pero me dicen, oye, es que no tengo... No gano en el bar. A ver, anda que no me han dicho bares, esto. No han dado un euro diez a la semana. Me lo dijeron cuando valía el periódico uno diez. O sea, ¿qué hacen? Pero luego, oye, mira que tenemos este problema, Emilio, ayúdanos. O sea, nunca. Y has colaborado con nosotros en la puñetera vida. O sea, no has colaborado conmigo. Y luego te tengo que hacer el favor. Pero, bueno, yo soy tonto y he hecho favores. Pero luego la gente al día siguiente se olvida, ¿eh? Muy buenos días.